Hola amigos televidentes, una vez más vamos a compartir un espacio con una información bastante importante. Mi nombre es Seira Becerra, soy directora y fundadora de la organización Pro Vida, Vida en Misericordia. Esta organización nace a raíz de una vivencia que el señor permitió que sucediera en mi vida como fue conocer el aborto desde ahí, desde un centro de abortos donde fui contratada de manera mentirosa porque me dijeron que era limpieza, más nunca me dijeron que era un centro de abortos. Entonces allí desde la realidad les puedo compartir lo terrible que es el aborto y vamos a ver en este espacio un poquito qué hay detrás, cómo inició y qué está pasando ahorita en este momento. La sociedad puede prevenir a los que, entonces ahí dice, es la época de la esclavitud, ¿verdad? en los Estados Unidos. Entonces dice, tres generaciones de imbéciles son suficientes. Entonces hay que eliminarlos a los que nunca debieron haber nacido. Hay que eliminar el poco apto. La mejor forma de odiar a un negro es odiarlo antes de que nazca. Son pensamientos que se heredaron del movimiento nazi, de Hitler. Ninguna raza debe ser excluida de los Estados Unidos. Las razas piel rojas, los salvajes, como le llamaban a los esclavos, sí había que eliminarlos a los ciudadanos, según lo que dice. Ahí vemos unos documentos para planear esterilización masiva de las razas que ciertos sectores dicen que no deberían existir. Esperemos que reduzcan la población de forma voluntaria, para no ser ellos los malos. Entonces, miren, una orden de esterilización debería haber esterilización nacional. Esta persona que salió una licencia para las madres para que puedan tener bebés. Planificación familiar, son los titulares de estos periódicos, y la señora, la persona que está detrás de este movimiento eugenético, que quiere eliminar a estas personas, es la señora Margaret Sagner. Bueno, ese es un pequeño tráiler de una película que nos ilustra más acerca de cómo el movimiento nazi y lo que buscaba Hitler, que era de crear la raza perfecta, apunta a fuerza de eliminar lo que ellos decían, los eliminables, que eran las personas en condición de discapacidad física, los ancianos, el débil, el que no es muy fuerte, no servía. Y mucho menos los afrodescendientes, y lo que sería hoy en día nosotros los hispanos en algunos países. Entonces, esos tratados eugenésicos, toda esa ideología la siguieron pasando. Llega a manos de Margaret Sagner, quien funda el Centro de Control de Población y empieza a trabajar sobre ello, basada únicamente en motivos racistas. Ella es una feminista radical que se encarga de la supuesta liberación femenina, el feminismo radical, y empuja mucho las leyes y manipula muchas cosas para que esas personas dejaran de nacer. Como veían ustedes en el video, ella declaró en la prensa, con mucho orgullo en ese tiempo, ella decía, no podemos dejar que se sigan reproduciendo los esclavos, los afrodescendientes, y dice, la mejor forma de odiar a un negro es odiarlo antes de que nazca. Entonces, empieza ella a idear agua que esterilice a la población de forma masiva, o a que tengan que pedir un permiso para tener hijos, todo, 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 todo enfocado a que no nacieran más niños de los grupos que sencillamente ellos pensaban que no debían nacer. Esta lucha desencadena en el aborto. Ella misma lo dijo, la mejor forma de eliminar, de odiar, de acabar con un negro es antes de que nazca, entonces viene con el aborto, y al principio de su lucha, como ustedes ven, ella propone cosas masivas, ¿verdad? Démosle a toda esa gente un agua que los esterilice, o esterilicémoslos de alguna manera. Entonces, estos cambios impuestos a la fuerza, pues duran mientras el que los está imponiendo ester en el poder, o tenga ese control. Pero si la persona desaparece, se muere, qué sé yo, lo quitan del poder, pues el cambio se viene abajo. Pero los cambios que se hacen con paciencia, vendiéndote la idea ya de manera diferente, son cambios que sí perduran. Entonces, si le dicen, hay que controlar la población, tienes que ayudar a controlar la población, la persona apenas escucha el nombre control, control, no, a mí nadie me va a controlar. Pero si le venden la idea como es que es tu derecho sexual y reproductivo, que dicho sea de paso la palabra reproductivo es un término veterinario. Yo concebí hijos, nosotros concebimos hijos, no, es una reproducción como lo hacen los animales. Entonces, empiezan a venderle esa idea para que nosotros mismos nos eliminemos. Entonces, la falsa idea de tu cuerpo es tuyo, defiéndete, no te esclavices. Mujer, no seas una fracasada si te quedas en la casa solamente cuidando hijos. Y así le van vendiendo la idea de autoesterilizarse, como lo vemos muchas que deciden no tener hijos, prefieren tener una mascota o simplemente nada. Y en el caso de que queden esperando un bebé, pues el aborto es la mejor opción. Vamos a ver qué hay, no solamente ese es uno de los motivos del aborto, vamos a ver quién también está detrás de este interés de que el aborto cobre cada día más fuerza, sobre todo en nuestros países. Mujer, no solamente ese es uno de los motivos del aborto. La violencia de aborto era una mujer que se ha embargado o una de las mujeres de muerte. La violencia de aborto era una mujer de aborto. La violencia de aborto era de 3 a 5 de las mujeres de entre 13 y 19. La multitud de personas que han sido hurtos por la aborto es un fathomado. La aborto es realmente, para mí, la última explotación de mujeres. It is so shameful and secretive that many women don't tell anybody that they've had an abortion. They won't say anything for 20, 30, 40, 55 years. They're so traumatized as silence. A U.S. Senate report states, Physicians, biologists, and other scientists agree that conception marks the beginning of the life of a human being, a being that is alive and is a member of the human species. There is an overwhelming agreement on this point in countless medical, biological, and scientific writings. Planned Parenthood is expanding now. They're building gigantic abortion clinics in anticipation of socialized medicine. There's a lot of money involved. We never would take personal checks. We always encourage the ladies to bring cash. Why is that? So, you don't have to report cash, friend. When you're fighting for your life, you need to know what you're fighting for. And if what you're fighting for is life, how do you destroy a life in an effort to fight that fight? I'm fighting so hard to save myself that I'll kill someone else to get that. I recognized I'd been involved in the death of 35,000 babies. And the truth has really come out about what abortion does to women, let alone the unborn baby, our dead babies. It will be over. Bueno, en este trailer de este documental, lo más valioso que recogemos es que estas personas que estaban hablando allí, la última señora que está hablando dice, admito haber estado involucrada, haber participado directo o indirectamente en la muerte de 35,000 bebés, porque era una líder pro-aborto y todo esto. Entonces, fíjense cómo ella dice, nosotros desconectamos a los niños. ¿Cuál era la estrategia? Desconectar a los jóvenes de los padres en asuntos de educación sexual. Entonces, nosotros los papás educados para la vida, para cumplir un plan de Dios que respetamos la vida, entonces siempre vamos a ir en contra de esto. Entonces, ellos ahora ya no llaman eso derechos sexuales y reproductivos, sino que lo llaman salud comprensiva. Entonces, cuando tú agarras una pobre criatura de 12, 14 años y le dices, yo te puedo ayudar con salud comprensiva, ya le está diciendo, yo sí te entiendo, tus padres no. La estrategia que ellos aplicaron, entonces, ella lo dice, cuando venía un adolescente, le decíamos erróneamente, o le daban anticonceptivos de baja dosis para que quedaran embarazadas y poder lograr de los 13 a los 19 años por cada una de 3 a 5 abortos. Los que saben de marketing saben que ese es un buen plan para conseguir ese dinero, que da muchísimo dinero sobre sangre inocente. Donde yo trabajé, donde el señor me puso a conocer esta realidad, los anticonceptivos que le daban no eran de baja dosis, pero sí les decía la forma totalmente opuesta para utilizarlos, para que quedaran en embarazo y después llegaban asustadas y no se atrevían a hablar con mamá, hablaban con los dueños del lugar y obviamente estaba la opción del aborto. Y había casos en que le decían, este es tu segundo o tercer aborto aquí. Sí, pasó con una joven que el abortista le preguntó si era su segundo aborto, la niña dijo que sí y me decía, bueno, tradúcele, que al tercer aborto hay un descuento. Entonces estamos hablando simplemente del negocio más macabro que puede existir en nuestros tiempos, del holocausto, de la herencia nazi y lo están llamando derecho. Entonces papás y mamás hay que estar bien atentos. Este movimiento que siembra esta señora, Margaret Sagne, que se llamó Control de la Población, luego se llamó la IPPF, que es Planificación Familiar, que ya suena, me van a ayudar a estar organizados, me van a ayudar a planearme. Sí que actualmente es la maquinaria abortista más grande de los Estados Unidos, pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver con República Dominicana? Yo quiero que ustedes observen aquí donde dice derechos sexuales y reproductivos ganan premio. Esto ocurre 10 de octubre del 2013, Santo Domingo, República Dominicana. La institución no gubernamental Profamilia recibió el premio West Wing por su trabajo para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. El premio está dotado de 25 mil dólares. Este dinero será utilizado para el desarrollo de la nueva clínica Profamilia en Herrera. West Wing es una fundación norteamericana que lucha para mejorar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y es un donante de la Federación Internacional de Planificación Familiar, la IPPF, como ven las personas ahí enfrente del logotipo, de la cual Profamilia es miembro. Entonces, señores, les estoy hablando de algo, sí, ahorita veíamos un video de la esclavitud, pero eso es como el trasfondo. Ya llegó a República Dominicana, ya los premios son de 25 mil dólares para destruir nuestra sociedad. Entonces, hay que estar muy, muy alertas y no permitir que esto tome más, que siga creciendo y dañando a nuestros jóvenes en este país. De verdad, por favor, infórmense y actúen. No permitan que la cultura de la muerte acabe con nuestra juventud, con nuestros niños. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.